Amigos, buenos días, ¿cómo están, amigazos? Esperamos que estén bien. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo video, amigos. Aquí estamos con Cuco. ¿Cómo estás, Cuco? Bien, bien. Qué bueno, Cuco. Aquí mucha gente ya quería verte, Cuco. Hay muchos suscriptores que ya preguntaban por ti. Y, por cierto, les mandamos un saludo a todos esos suscriptores, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el amigo? El amigo se llama José Mandujano. José Mandujano, ¿verdad? Un amigo que ha estado con nosotros desde nuestros comienzos, ¿verdad? Que no tenemos mucho, amigos, pero de todas maneras ahí la fidelidad de esos amigos se aprecia mucho. Y, pues, siempre están al pendiente de nuestros videos. Un saludo para ti, amigazo. Esperamos que estés bien. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, amigos. Estábamos comentando acerca de los abonos, ¿verdad, Cuco? Este, pues, ahora sí que es un tema, no quiero decir controversial, pero un tema que a lo mejor a ciertas personas, pues, no se les da muy bien, ¿verdad? De hablar acerca de los abonos químicos que se echa para la milpa. O sea, ¿tú qué haces en ese caso, Cuco? ¿Qué utilizas para que, pues, ahora sí que dé la milpita? Bueno, mira, nosotros siempre debemos usar el abono orgánico, o sea, de las vacas. Ajá. Y nosotros hemos tratado de abonar con eso. Tenemos apenas unos dos años usando el abono químico. Ajá. Pero le echamos muy poquitito. Ajá. En realidad ya había mencionado que usamos 150 kilos por hectárea. Ok. Y, pues, sí, se ve la diferencia. Que sí se ayuda a la planta. Ajá. Es como, bueno, es un asunto polémico. Habrá personas que digan, no, pero es que el abono químico, este, no es tan bueno para la salud. Ajá. En este caso, pues, yo desconozco, sí veo el beneficio. Yo lo veo desde mi punto de vista. Ajá. Que es como cuando alguien tiene anemia y toma medicamento. O toma vitaminas. Vitaminas. Pues, pues, la vitamina muchas veces son químicos. Exacto. Y eso le ayuda al cuerpo. Exactamente. De la misma manera, la planta, pues, necesita nitrógeno, necesita amoníaco, necesita, pues, otros químicos. Exactamente. Y eso le ayuda. El abono químico es lo que hace. Y se puede ver. Se puede ver. Y, como te digo, esta tiene su mayoría es abono orgánico. Ajá. Abono natural. Ajá. Pero también hay una parte donde no tiene abono, abono, este. ¿Del orgánico? Del orgánico y ni del químico. Ajá. Una parte es un, y se ve la diferencia. Está muy chiquita la miel, que no creció nada casi. Sí, y eso se puede ver ahorita en las, aquí adelantito está ese, si quieres que salga en la toma. Vamos caminando para. Este, para que tú veas. Para que nos digas. Cómo se puede ver la diferencia. Ajá. Mira, todo esto tiene abono de los dos, tanto químico como orgánico. Y se ve que sí va creciendo bien. Pues, tiene buen color y, pues, va de buen tamaño. Pero, aquí adelantito hay una, un manchón que no tiene, que no tiene, pues, ahí está. Se nos acabó el abono químico y aquí no le echamos abono químico, pero también se nota que es abono de corral, que también está escaso. Y ya es la diferencia. Este, cómo, cómo está ese pedacito, este manchón que no, no tiene, este, no tiene, este, ninguno de los dos abonos. Es un pedacito, pero ve las cañas. Exacto. Entonces, se puede ver la diferencia. Y fíjate, y tengo abono, tenemos ubrea y tenemos abono en la casa. Ajá. Es decir, ya de venir a. A echarle. A echarle. Pero sí se puede ver, este, la gran diferencia. Exactamente. Cuando se aplica el abono, cuando le faltan los nutrientes a la planta. Exactamente. Y, ¿no? Y, como decíamos, Cuco, este, a ver, es un tema medio polémico, va. Sí. Es un tema medio controversial porque, pues, mucha gente, pues, yo, yo siento que también, este, la desinformación en las redes sociales, en el internet ha sido mucha. Porque hay mucha gente que dice que nada más come cosas orgánicas, que nada más come cosas, este, sin nada de químicos y todo. Pero yo creo que en este tiempo ya es muy difícil, ¿no? Ver, por ejemplo, este, siembras, ver, por ejemplo, cosas que ya no ocupen nada químico. Químico, Cuco, ya ahorita, por la tierra tan fea que está, por tan mala que está ya, lamentablemente, todo necesita ya químicos. Así es. Mira, pues, es un asunto polémico y prácticamente yo allí, pues, ni me quisiera tocar esos temas porque, pues, habrá personas. Y yo no estoy tan a favor de los químicos porque tarde o temprano, pues, nos afecta. Exacto. Nos afectan y, 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 pero también yo pienso que si no se utilizaran esa, esa, no habría una producción de, de maíz que se requiere. Se ocupa, simplemente son miles o millones de toneladas que se requieren para mantener un país, tanto en grano, como para alimento de ganado, como para la tortilla. Sí. Como te digo, es un tema que yo desconozco, prácticamente, no sé yo de eso, pero lo que yo sí veo en los beneficios es de que se requieren muchas veces los químicos para atacar las plagas. Pues, mira, ahí están las plagas. Exactamente. Esto ataca la, y, y, y muchas veces se tiene que usar el químico porque si no ataca uno la plaga no te deja nada. Exactamente, co. Entonces, este, yo entiendo que tan habrá personas que digan no, pero es que nos llenan de químicos los alimentos y, pues, ahí está el cáncer o están las enfermedades. Exacto. Pero si uno no ataca las plagas con, muchas veces con químicos. Igual que, pues, no va a haber mucha nada. No va a haber producción, exactamente, ¿verdad? Entonces, yo siento que más que nada, pues, entra el equilibrio, ¿no? Sí. Es como tú dices al principio, Cuco, este, le pones muy poquito abono químico y tratas de que la mayor parte sea abono orgánico, va, del que ustedes mismos producen con los animales. Sí, es decir, el, el 80% del abono, el 80% del abono, este, es abono orgánico. Ajá. Y el químico nomás el 20%. Eso es. Es lo que usamos. ¿Eh? Pero como tú dices, pues, ese 20%, pues, es necesario. Es necesario. Es, por ejemplo, Cuco, el herbicida, ustedes lo utilizan también, ¿no? Sí, sí, pues, si puedes ver, no, no hay hierba, este, y eso ayuda a que la hierba no le quite la humedad, le quite los nutrientes. Exacto. Y prácticamente esa es la ventaja, que la poquita humedad que tiene, que llueve, pues, la aprovecha únicamente la planta. ¿La planta? Las cañas. Exactamente. Porque, porque sí, si la deja una que se enyerbe, pues, le quita los nutrientes, le quita la humedad, y, pues, sí, de por sí, la lluvia es poca, y se la quita. Y luego se la quita la hierba, va, pues, entonces ahí sí no se daba. Entonces, este, ha habido, este, por ejemplo, casos de que hay personas que sí producen sin echar nada de químicos. Sí se puede. Pero han mencionado cómo eso les encarece mucho el producto, ¿no? Ah, andale. Eso es el, el. El detalle. Sí, el detalle que, sí, a mí me mencionó una persona que, pues, está muy a favor de los alimentos sin químicos. Ajá. Dice, ¿y por qué no se ponen a quitarle la hierba a mano con asadón? Le digo, son 20 hectáreas. Exacto. Ponerme a quitarle la hierba, eso, yo podría hacer unos tres surcos al día, una sola persona. Exacto. Pero son 400, 500 surcos. No, cuando acabas, ojo. Entonces, este, y prácticamente para el precio que trae el maíz y la pastura. No conviene. No, no, pues es prácticamente para tirarle el matayerba aquí con la bomba del tractor, pues, en tres, cuatro horas. Son nueve hectáreas. Exacto. Y ya. Y listo, ya te despreocupas. Anda. Entonces, esa sieve, amigos, por ejemplo, este, se puede, pero sinceramente se encarece muchísimo y, pues, no conviene, ¿verdad? Nada. Cuando, tal vez, siembras un surco, pues, hasta uno solo lo hace, ¿verdad? Sí. Cuando siembra nada más, por ejemplo, para ti mismo, por ejemplo, hay personas que siembran nada más para ellos mismos, ¿no? Que dicen, yo no voy a comer nada que tenga químicos, voy a sembrar dos surquitos. Pues, así que hasta uno, ¿verdad? Pero, en tu caso, Cuco, pues, obviamente tienes que sembrar muchas hectáreas y, pues, ahí es donde ya el asunto ya no conviene hacerlo completamente orgánico. ¿Qué más quisiera uno, va? Tener siempre la comida completamente orgánica, pero, pues, ya, obviamente, pues, ya eso es imposible en este tiempo y en las circunstancias en las que vivimos, ¿verdad? Ahora, Cuco, hablando un poquito de lo que tú usas de abono, ¿cuáles son los abonos que usas, Cuco? Bueno, mira, nosotros usamos la urea. No conozco su composición química. De la urea. La urea la usamos este año porque el gobierno nos... Les dio. Creo que 600... 650 kilos de urea más triple 18 y ese también dio poquito. Ajá. Pero nosotros, antes de que eso pasara, nosotros usamos el sulfato de amonio. Ajá. Eso estábamos usando... Nosotros le llamamos sal y tierra. Ok. Eh... Eh... Bueno, prácticamente no sé qué composición química traiga, pero... Usamos sulfato de amonio y pues lo que es el triple 18 y el triple 16. También ese supuestamente, la numeración lo dice. No sé la composición, francamente no estoy muy metido en eso. Se supone que dice que por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio. Es su composición, pero en porcentajes no sé qué tanto. Pero esos son los que ustedes usan. Sí. ¿Y sale caro ese, Gucro? Pues sí, ya sale caro en el sentido para uno que sus recursos son limitados. Sí, es caro. Un costal de triple 18 creo que anda como en 750 o 700 pesos. Eso es. No, pues entonces más o menos tienes que invertirle para poder... Sí, son 50 kilos. Entonces, si son 150 kilos por hectárea, bueno, que nosotros revolvemos... ¿Cuánto de amonio? De 18. Ajá. Pero más o menos en costo, yo pienso que, hablando ya de dinero, es como unos... Como unos 1,400 por hectárea. Por hectárea. Eso es. No, pues entonces sí. Obviamente no es una inversión tan grande. No. Y, pues de todas maneras, pues sí te va a fructificar, ¿verdad? Porque, pues gracias a eso es como se puede ver la diferencia entre las milpas que tienen abono y las que no, ¿verdad? No, pues muy bien, Cuco. Cuco, te agradecemos mucho por esta plática, ¿verdad? Anda. Nos dio mucho gusto saludarte. A ustedes también, amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado, pues esta plática que tuvimos con Cuco. Y, este, ya saben que pueden comentarnos, pueden decirnos qué les parece, qué opinión tienen ustedes de las cosas. Con todo gusto nosotros vamos a contestarles, amigos. Pues les damos muchas gracias, amigos, cuídense mucho y nos vemos hasta otro próximo video. Hasta luego. Nos vemos, Cuco. Gracias. Gracias.